Yo nací en Puerto Rico y en Nueva York me crié Pero nunca me olvidaré de mi tierra borinquenia Yo nunca podré olvidar tu preciosa riviera Ni tampoco como se baila, tú ves Tu famosa bomba y tu plena Algún día volveré y ya tú lo ves A la tierra del gran Clemente Ay, puerto ro del alma Yo quiero volver a verte Ay, Puerto Rico de mi alma Yo nunca dejaré de amarte Dímelo Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Pero qué lindo cuando el tibio sol de Borinque Dejará el negro manto de la noche Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Llegaré a ver su luz desparramada En un lindo amanecer que es un derroche Puerto Rico, yo nunca dejaré de amarte Otra isla, vamos a viejo San Juan Pa' ponse a la perda Los gallitos de Isabela Y claro, hay bonito mi pueblito Qué lindo Oye, y si eres boricua de sangre y corazón Grita conmigo Uepa Este tributo para Ángel Canales Ángel Canales es diferente Con su estilo sin igual pone a gozar a la gente Este tributo para Ángel Canales ¿Se recuerda? Como que ese cachón te había rebeñado en el salón Lo hacía de corazón Y es que te queda mi pana Para Ángel Canales Ahora Para Ángel Canales Guapea Crisola Para Ángel Canales Para Ángel Canales Yo no me quedo, me voy para morir Me voy a crucero, me voy en avión Me tiro en una lancha Pero yo llego ahí, mi Dios Yo no me quedo, me voy para morir En Borinquen, gozo como chévere Y vacilo como chévere Como Borinquen, no hay dos Yo no me quedo, me voy para morir Me voy pa' Borinquen, hoy es mi día Voy a visitar a toda la familia mía Yo no me quedo, me voy para morir Queremos dedicarle este número A la iniguanable El inconfundible El diferente Ángel Luis Canales Yo no me quedo, me voy para morir 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 Gracias.